La mayoría de los angileños conocen a la señora María, que vende obleas en el parque principal de San Gil. Ella ha realizado varias campañas recibiendo la ayuda económica de la comunidad para el tratamiento de su pie, ya que presenta pie diabético con una úlcera que crece cada día más. En días pasados, María llegó al servicio de urgencias del hospital de San Gil con un fuerte dolor y mayor afectación. Según la médica internista que la vio, le ofrecieron todo el tratamiento disponible, incluyendo una medicina especializada para tratar su pie, hecho que rechazó la ciudadana. A uno no puede andar por el mundo diciendo necesito tal y tal droga y necesito que me ayude todo el mundo porque es que el Estado no me lo da. No, no es que no me lo dé, es que tiene que tener un seguimiento estricto y saber costo-beneficio. O sea, yo no puedo ir a las calles a decir, oiga, por favor, ayúdenme que estoy muy enferma y es que el Estado no me lo da. Falso. Si hay un médico y considera que hay un tratamiento diferente al ofertado por el Estado, se le da. ¿Qué pasa con esta señora? Esta señora muy desafortunadamente es muy mal adherente a tratamiento. La tuvimos hospitalizada aquí. Buenos días. La tuvimos hospitalizada aquí. Todos los días era una tragedia. No se dejaba poner los sueros, no se dejaba hacer curaciones en las piernas, no aceptaba los manejos de las indicaciones médicas que tenía. Yo personalmente llamé al laboratorio, le conseguí la medicina de tercera generación. Excelente lo que estamos manejando de tecnología de punta. Pero es que uno puede tener intenciones, pero de intenciones está lleno el infierno. Señalan los médicos en el hospital que le ofrecieron todo el tratamiento a María sin que ella pusiera de su parte para mejorarse. Por eso la última opción fue remitirla a una clínica de Bucaramanga. Se estrella uno con pacientes que no quieren atender las indicaciones y los procesos médicos. ¿Qué tomamos la decisión? Bueno, ante que se niega y está en grave riesgo la pierna, porque no es la vida de ella como tal, porque estaba estable, bendito Dios, su función, su tensión, todo estaba estable. Pero en la pierna la única absolución era o se dejaba tratar o tocaba amputarla. Entonces el plan A o el plan B. Entonces llora y lloro y lloro y yo pobrecita y yo abandonada y todo el mundo ayuda. Y eso no es, eso es una punta del iceberg. Y ella la remitimos y está en la clínica Bucaramanga. Muy desafortunadamente a mí me duele porque es que en el momento de remitirla yo no me voy y luego llama, yo no sé a quién por teléfono y yo pobrecita y yo no tengo plata y yo me van a quitar la pierna. Si a ella no le iba a costar un peso, la remisión la asume el Estado, todos los procesos médicos los asume el Estado. Entonces la teoría de que es un perverso servicio médico es falso. La teoría es que es un perverso compromiso del paciente frente a la oferta de los servicios de salud. Entonces todos los días me llegan los gordos, los hipertensos, los diabéticos y nadie quiere modificar el hábito de vida. Y la salud parte de que yo encuentre un problema y que tengo que modificar primero yo y después me lleno de pepas. Eso deja en evidencia que efectivamente a María le están ofreciendo un tratamiento para que se recupere y no pierda la pierna, pero la ciudadana se niega a recibir el mismo empeorando su enfermedad.